En nuestro amigo ¡Oh, chaval! ¡Madre! ¿Qué está pasando? Coño, está bien arropado, ¿eh? Sí, sí Se ha enfadado Han dicho que vienen los soldados Pues me tapo Me tapo para que nadie me vea ¡Yo qué malo soy! Vamos a ver No le das con un franco y le das con una mini pistola ¡Pues que esto es más difícil! Además, la mini pistola tiene ayuda de tío Aquí está, ¿no? A ver ¡Ojo! Esta casita ya ha mejorado, ¿eh? Sí A ver, a ver, a ver, a ver O sea, chimenea es muy moderna, ¿eh? Hay manzanas aquí Todo el rato Son cerezas O tomates chiquitinos Esta chimenea a tope Es un poco moderna, ¿eh? Se han modernizado los vikinos Pues sí, me han dicho, ahora Voy a venir aquí a grabar un vídeo que vamos ¡Ojo! Si le pego ahora ¡Uy! A ver, ¿se puede ir? Me la estoy jugando ¡Madre! Ha sentado así Sí, casi deslizándome ya Con la panza Porque todo el mundo está tan arropado ¡Mira, un pavo! Hombre, porque hace frío No sé, tú sales a la calle Lo ves todo nevado Y dices, ¡qué calor! Pues sí Lo suponía Lo suponía Tranquilamente Nadie me dispara ¡Bum! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me has cogido el truco! ¡Muy bien! ¡Me has cogido el truco! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! En el escudo de la familia ¡Oh! ¡Di que sí! Eso es para camperos, camperos, camperos ¿Eh? Para camperas ¡Ojo! Me la he jugado Pero me ha salido bien ¡Muy bien! Yo le digo a dar asesina ¡Pum! ¡Muy bien! En el ojete Como a Deadpool Es verdad ¡Ojo, ojo, ojo! ¡No vas a llevar! Me voy a caer ¡No se puede subir ahí! ¡No se puede subir! ¡Kanue! ¡Kanue! Bueno, pues No se puede entrar en esta casa tampoco Un poco, un poco nervioso, ¿no? No Bueno, a lo mejor para ti sí Pero bueno, a mí no Es un poco pequeño Bueno, es más pequeño que el otro, yo creo Pero a mí me gusta No, no, no Sí, sí El decorado es cojonudo, ¿eh? Me parece la leche A mí como mapa El mapa es el que más me gusta hasta ahora Esa leche me dejaba Me acuerdo Me acuerdo Los que más me han gustado Yo creo que se han Se ha ganado este El 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 primer lugar El que más me gustaba El del mapa de este juego Es el del El último que hicieron Era como una especie de 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 nave gigante De barco gigante O sea, que volaba El de los edificios O cuál El Que no me acuerdo Cómo se llamaba El del último DLC Había El que grabamos ¿Eh? El que grabamos Ese, sí, lo grabamos El oriental O el que era No, el que era un barco flotante Que había una ciudad en la sube Sí, esa Ese Ese me gustó un montón A mí me gustó Sobre todo el decorado Como ha hecho nadie Ni una hora No, gana nada No vendría más ¿Por dónde lo he cogido? Es lo que estoy mirando A ver si Muy bien Muere Mátalo Mira, otro franco Vamos a ir con dos francos Este es diferente ¿Sabes qué? Yo quiero entrar en esa casa La que hubiera más entrado O sí No, la que hubiera más entrado Es la otra Sí, en esta hemos entrado No, en esta no Ah Esos no son iguales Parece No quería perder No quería perder Uff Bueno No le ha dolido Es que no hay mucho que ver Porque es bastante Bastante Pequeño ¿Pueden subir al tejado? Mira A mí O con él no se me lo cura Es que raro No Habría estado chulo Habría Y ver muchos bugs Aquí, eh ¿Sí o qué? Sí ¿Y eso? Si sacan nuevos mapas Hay más dos Quiero entrar ahí Uy ¿Te imaginas que puedo subir ahí? ¿No se puede? No, no creo Sí No No No, no lo voy a deslizar con el Uy Este tío ¿Sí? Baja confirmada Ese me da mejor el franco Que sí Bastante mejor Yo quiero ir otra vez por aquí abajo Es que ya Sí, es verdad que es más pequeño ¿No? Se nota porque Ya hemos recorrido todo el mapa Yo creo que sí, ¿no? Sí Yo creo que también Vamos Bueno, ahí ya se está Porque han matado a uno Sí Vamos a pasar por el puente Como hace ilusión Espera Este caminito de aquí No Es como el oriental ¿De acuerdo? Es que hay un tejado para pasar por la lucha Sí, sí Es verdad, es verdad Que había como por los bordes Un camino Sí, sí Es bastante pequeñito, ¿no? Sí Pero el decorado es cojonudo No El decorado es buenísimo El decorado es buenísimo Y a mí me encanta Porque como es tan pequeño Ahora voy con franco Pero si fuese con un subfusil Vamos, la partida habría acabado Más que bastante ya, ¿eh? O sea, la de mil cacta la matar Esa no cuenta Vale, vale Vamos a empezar aquí con la rachita A pesar de ser el tío de este A ganar a todos los machos Y a matar A comerse paredes, ¿no? ¿A comerse qué? Paredes Es que me estaba así Contra una pared Ah, bueno Mientras mates, cómete lo que quieras Uy, se ha caído el total Vamos a sacar a aquel franco Para matar Pumba Desintegrado Pumba Y hacia el... Pumba Dice desintegrado Y no le había dado Desintegrado Uy, se ha colado Sigue corriendo Mírame la... ¡Uf! Oh, ya han quedado muy bien Bien Saco el sniper Recargo Y hago... ¡Uf! ¡Pumba! Quiero darle sin apuntar a alguien Yo, ¿cómo no? Si se voy por la escalera ¿Hu? ¿Hola? Es que no estoy apuntando A ver si le doy No, 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 no Pero no se ha esperado Ya, es que Como es un bote un poco tontito Pues... ¡Pumba! ¿Qué? Pero si estoy chupando A ver No, no, no le doy ¿Qué hago así? ¡Uuuh! ¿Qué es lo que se llama? Es un pesado Espera, ¿verdad? ¿Qué me he estado a poner? Ya sé Yo creo que A nosotros Bueno, a mí ni ya ni esas Pero luego están los tíos Que de repente están jugando online Y hacen ¡Pah! Sí Y sin apuntar ni nada Te matan desde parda ¿Sabes? Ah, sin querer En plan Es claro porque sí Y te matan ¡Oh! ¡No! ¡Y no le doy! Pero mira donde estoy de cerca ¡Qué asco, chaval! ¡Qué robada! Me roban aquí las balas ¡Jo! Quiero dar a alguien así Te vas a matar Y cuando se lo quede uno Lo intento dos veces Y si no Le mato ¿Qué es curioso? ¡Qué curioso! ¡Bum! Estaba a morir solo así que ¿A dónde va ese? Por... Sí, 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 un crack ¡Pah! Espera, hacemos así ¡Uy! Se ha electrocutado solo Le quería matar con el franco Has muerto dos veces ¡Dos veces! He muerto ocho Porque me he suicidado dos veces de ellas ¡Chum! Se electrocuta Y ese dice ¡Ay, qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Y se muere también! Lo normal Que ves a un tío electrocutándose Lo primero que haces Es pasar de él Y mira Y le va a pasar al lado suyo A lo mejor los rayitos Que están divertidos ¿Cómo mola el... El fondo ese? Sí El esqueleto ese con alas El esqueleto con alas ¿Con alas abajo? El maestro de asesino Eso es que me he hecho Todo lo que se puede hacer De en plan De rachas, de bajas De rachas en plan Diez bajas sin morir Dobles bajas Triples Cuatro Quad feeds Que es que aparece Tu nombre matando a alguien Cuatro veces seguidas en la feed Así De todo lo que se puede Que es súper difícil Algunos retos Los tengo Y también tengo El maestro de entrenamiento Que son cosas que tienes Matar a gente Escalando un objeto ¿Qué es lo que más me ha costado hacer? Escalando un objeto Escalas Y mientras que escalas Disparas Ah, coño Pero bueno El que más mola es este Obviamente No se ve ahora Abajo Bueno, ¿cuánto ha buscado más? A mí de momento este Obviamente Yo creo, ¿no? Este, el berserker A mí sí Berserker 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 Vale, vale Yo es que soy un... Bueno, vale Digo berserker Porque es que es un berserker Bueno, en fin Se bailará aquí un poquito Muy bien Muy bien Me ha quedado claro O sea, a mí no me quedo ahí Con cicatrices En plan Con una pistola Y un D Bailando ese... Claro, tío Si es que ese baile Bro, bro Claro Te esperaba Bueno Pues lo de siempre, chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y adiós